La Secretaría de Salud de Chihuahua reportó que van 1.142 casos confirmados y 209 personas fallecidas por COVID-19. En un comunicado, reportó que aumentaron 39 casos positivos, 5 los recuperados, 65 casos salieron negativos, 48 sospechosos y se confirmaron 8 nuevas defunciones. El director médico de la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, señaló que ya son 313 de los recuperados, hay 1.726 descartados y 701 casos sospechosos, además de un municipio más, para sumar 32 localidades con al menos un caso de coronavirus. De los confirmados, 696 pertenecen a Ciudad Juárez y 338 a la ciudad de Chihuahua, siendo los dos municipios que más casos registran, ya que el resto no supera los 19 contagios. Valenzuela Zorrilla señaló que de los 209 fallecidos, 163 corresponden a Juárez, 36 en Chihuahua, 2 en Cuauhtémoc y Guadalupe, 1 en Ascensión, Camargo, Rosales, Machiniba, Meoqui y Buenaventura.